Bueno, muy buenos días Mi nombre es Jormon Ulloa Ingeniero de proyectos en campo Ya con más de dos años de experiencia acá en Transequipos Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Regeneración de aislamientos Entonces, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda ¿Qué es la regeneración de aislamientos? Vamos a hablar de los conceptos básicos ¿Cuándo hacer una regeneración de aislamientos? Y los tipos de regeneración que se pueden hacer actualmente Tipo en frío o en caliente Bueno, arranquemos Entonces, ¿qué es la regeneración de aislamiento? Es un proceso mediante el cual se eliminan los productos de oxidación Los y productos coloidales presentes en el transformador Estos son debido a la degradación de los materiales que están Que, pues, los materiales que está compuesto el transformador Tales como papel aislante Barnices, pinturas Que derivan en la generación de lodos En el equipo También se da por la pérdida de los inhibidores naturales del aceite Esto hace que, pues, el proceso se acelere Y no se detenga Puesto que los individuos son los responsables De mantener las propiedades físico-químicas Del aceite en el tiempo Cuando empieza la generación de lodos Estos empiezan a tapar Que son las capas de los devanados De este modo No permite la conversión natural del aceite en el transformador Y cuando el aceite, pues, no circula de manera adecuada El equipo comienza a presentar Calentamientos en las capas internas del devanado Otras consecuencias que tiene esto Es la disminución del aislamiento del transformador Debido a que el aceite empieza a degradarse Pierde sus propiedades aislantes Le dando como consecuencia Un equipo, pues, con una confiabilidad muy baja Otro efecto Es el El equipo pierde capacidad de sobrecarga Entonces Luego si queremos Sobrecargar nuestro equipo Por un tiempo Tal como lo indican Las curvas De fábrica del transformador Al 105, 110, 120% Podríamos ocasionar daños irreversibles En el transformador Debido a que Este, pues, se calentará Más de lo permitido Llevándonos a perder Vida útil remanente del equipo Bueno, cuando perdemos vida útil del equipo Pues, entonces, nos llevará a disponer de De un equipo nuevo Pues, para reemplazarlo en tiempo Afectando, pues, directamente Lo que es la El bolsillo, digamoslo así De la empresa O del cliente como tal Otra de las causas Es la pérdida ¿Está escuchando? ¿Sí? Cuando tenemos un sistema En un sistema Un equipo poco confiable Este puede Llegar a ocasionar Pérdidas económicas En una compañía Eh, pues Vemos que Si se han puesto a pensar ¿Cuánto dejaría de ganar una compañía? Si un transformador sale de operación Pues, porque no es solamente Lo que dejamos de producir Sino también los costos que tiene A diario de la empresa Una salida de producción No programada Podría tardar Horas O hasta días Lo que es importante Eh, realizar una buena selección De nuestros equipos críticos Y Realizar un Un estudio De las posibles consecuencias Que traería La salida de operación De un equipo Eh Entonces Las otras consecuencias Como Pues, ya son Ya son ¿Qué? Son consecuencias De las Que ya hemos hablado Todo es Es dependiendo De la De la temperatura Obviamente Cuando La vida útil De un transformador Es directamente Proporcional O Digámoslo así Si Yo Sobrecargo El transformador Más de lo debido O lo caliento Por encima De lo permitido Eh La vida útil Se va a recortar Significativamente ¿Cuándo hacer una regeneración De aislamientos? Bueno Una regeneración De aislamientos Se recomienda Eh Hacerla Cuando El índice de calidad Está por debajo De Mil En este punto El equipo Ya Ha perdido Los inhibidores Naturales Y Se ha iniciado El proceso De oxidación Que hace que El aceite Se siga degradando En el tiempo Eh Que es el índice De calidad Que entendemos Por índice de calidad Entonces Eh Trasequipos Durante Ya sus Treinta años De Experiencia Estudios Eh Desarrolló Esta fórmula Para evaluar La condición Del aceite Eh Esta Esta relación Es En la División De la tensión Interfacial Sobre el número De acidez Entonces De donde Obtenemos Estos resultados Pues Todo Pues todo Comienza Cuando realizamos El análisis Físico Químico Es la muestra Que se toma En sitio Del transformador Y se lleva Al laboratorio En el cual Se analiza Y ahí Obtenemos Información Muy importante Que nos ayuda A identificar De manera Precisa El estado Que guardan Las propiedades Del aceite Diagnosticar Pues Sus condiciones Operativas Y esta forma Tener Eh Poder Determinar Si el aceite Presenta Condiciones Apropiadas Para seguir Operando Y proteger El aislamiento Sólido De los Seis resultados Que vemos En pantalla Eh Tomamos Lo que es El resultado De Número Ácido En este caso El tercero Y La tensión Interfacial La tensión La tensión Interfacial Es 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 la que mide La La tensión Superficial Que el aceite Mantiene Frente al agua Detectando En forma Sensitiva La La presencia De los contaminantes Polares Solubles Y los productos De la oxidación Estos Productos Son indicativos De la degradación Del aceite Un valor Bajo En la prueba Es Un indicativo De presencia De contaminantes Polares No deseados Por el Eh Contaminantes No deseados Por el contrario Cuando tenemos Un aceite Con Con Alta Tensión Interfacial Nos indica Ausencia De De Contaminantes Polares Por lo que El aceite Será capaz De mantener Elevados Valores De rigidez Dieléctrica La otra prueba Que es la prueba De número De acidez O más conocida Pues como Número De neutralización Consiste En cuantificar El grado De oxidación Del aceite Que es la Causa De la formación De ácidos Que deterioran El sistema De aislamiento Sólido La pérdida De la capacidad Eléctrica Del aceite Y la oxidación Del núcleo Magnético Un aceite Usado Que tiene Un alto Número De neutralización Indica Pues que el aceite Está oxidado O contaminado Con sustancias Como barnices Pinturas O otros materiales Esta condición Puede derivar En la formación De sedimentos Lodos Y bueno Entonces El número De neutralización Pues es un indicativo De grado De deterioro Del aceite Y es un parámetro Que nos indica Cuando un aceite Debe ser Regenerado Bueno Entonces Como lo indica Nuestro ejemplo Entonces Tomamos Del análisis Físico-químico El número De tensión interfacial En este caso 31.59 Y lo dividimos Sobre el número De acidez 0.0355 Y obtenemos El índice de calidad En este caso Se obtuvo Un índice de calidad De 890 Que Pues como indica Ya se ha iniciado Un proceso De oxidación Del aceite Bueno En muchas De las Compañías En las que he estado Trabajando Me preguntan Me hacen mucho La pregunta De ¿Cuándo Debo cambiar El aceite? Entonces Pues Lo recomendable No es Cambiar el aceite Lo vamos a ver A continuación Con Las dos Estimados Que hemos hecho Para mirar Las ventajas De la regeneración De aislamiento Sobre un cambio De aceite En primer lugar Pues tenemos Lo que es La parte De costos Tenemos aquí Con este ejemplo Los costos Directos Para un equipo De 550 Galones Entonces Solamente El costo De los materiales Para realizar Un cambio De aceite Con lavado Y todo De la parte Activa Están por Alrededor De unos 12 millones De pesos Mientras Que Al realizar Una regeneración De aislamiento Los costos De De los materiales Junto con El valor De la De la máquina No sobrepasa De los Dos millones 800 Este es Un claro Ejemplo De De un cambio De aceite Realizado Por Transequipos En el año 2005 En el cual Pues Como primer medida Se toma La muestra El 27 De octubre Del 2005 En la cual Da un índice De calidad De 50 El cliente Pues manifestaba Que Pues Que Hiciéramos El cambio De aceite Que no Quería Regenerarlo Y pues Le hizo El cambio De aceite El día 29 De diciembre De 2005 Tomando Ya como Referencia Estos datos De índice De calidad 2275 Y Seis meses Después Se hace La muestra De control Y se Obtiene Que ya El aceite Está Degradado Ya con Un índice De calidad De 739 Entonces Lo que Hace ver Que En la práctica Un cambio De aceite Comparado Que no Es La mejor Opción Este es Otro Claro ejemplo De una Regeneración De aislamiento Un transformador De 30 MVA El cual Antes De mantenimiento Tenía un índice De calidad De 653 Se le realizó La regeneración De aislamiento Y se Obtuvo Un resultado De 8200 Después De mantenimiento Esta es otra De las De las Ventajas De hacer Una regeneración De aislamiento Entonces Como vemos Las Las curvas Las curvas La curva Amarilla Que vemos En la parte Inferior Es la curva De La medida De resistencia De aislamiento Antes de Realizar El mantenimiento Después de Realizado El mantenimiento Se vuelve Y se hace La prueba Y es la que Está indicada De color azul Como se ve Se nota Una mejora Considerable En el aislamiento Del equipo Otras propiedades Que se mejoran Son Obviamente El número De neutralización Pasa De un valor Pues Mayor A un valor Menor Y Esto da Como resultado Que el índice De calidad Mejore Sustancialmente Esta Es la La curva De seguimiento Del índice De calidad En el tiempo Entonces En Septiembre De 2015 Se realiza La Lo que es La regeneración De aislamiento Un equipo Que pues Venía Se le ha Tomado Muestra En febrero Ya con Un índice De calidad De 746 Ya Un alto Grave De deterioro Ya para Septiembre El cliente Toma la decisión De realizar La regeneración De aislamiento Se hace La regeneración Se entrega Con un índice De calidad De 8200 Y se le hace Una muestra De control Un año Después En esa muestra De control Se ve Que el Índice De calidad Mantuvo En 7700 Lo que hace Que este proceso Sea Se mantenga En el tiempo Bueno Vamos a hablar Ahora de los Tipos De De Mantenimiento Entonces Actualmente Tenemos Dos opciones De mantenimiento Mantenimiento En frío Y el mantenimiento En caliente El mantenimiento En frío Es Se Se utiliza Cuando Hay ausencia De válvulas Apropiadas O Las que O las que Hay en el transformador Son inadecuadas Para La conexión Del equipo En caliente Pues De otro modo También cuando El transformador Puede ser Desenergizado Sin afectar La producción De la planta También cuando No se puede Realizar Por temas De seguridad Cuando se pone En riesgo La vida Del operario Que va a conectar Las mangueras No existe Una condición Muy segura Pues También se decide De hacer mejor En frío Y también Cuando el transformador Tiene un alto Grado De degradación Del aceite O sea Para aceites Con un índice De calidad Minor a 600 Los materiales Que utilizamos Para el mantenimiento De Tanto en frío Como en caliente Se utiliza Lo que es La tierra fuller La tierra fuller Se utiliza En el procedimiento De percolación Del aceite Es un material Un mineral absorbente El cual Actúa Como un filtro En el cual Quedan Atrapadas Todos los Compuestos oxidantes Coloidales Y los Que tenga el aceite El otro Material utilizado Es la Alumina Activada El cual Se utiliza Especialmente Para el mantenimiento En caliente Este tipo De alumina Es un material Ultrasolvente El cual Se activa Con el paso Del aceite Caliente Este es un Sistema De conexión De Para un Mantenimiento Ya sea En frío O en caliente Utilizando Método De percolación Del aceite En el cual En el cual Se conecta En la válvula Inferior Que vamos En este caso Se va a llamar Como La bomba De alimentación De la máquina Por este lado Entonces Vamos a Extraer el aceite El cual Lo llevaremos A un Calentador Que me va A llevar Al aceite A 63 grados O punto De anilina Donde El cual Es más Fácil Quitarle Todos estos Productos Oxidantes Luego Pasa por Unos tanques Unos tanques Percoladores Que están Llenos Con el material Absorbente Con la tierra Fuller Y aquí Quedan Atrapados Todos estos Productos Productos Oxidantes Coloidales Luego De acá Pasa Por un Filtro Termina De Digamos De Sacar Humedad Y Partículas Del aceite Luego De eso Pasa Por otro Calentador El cual Lo hace Conducir A una A una Cámara En esta Cámara Pues se Tiene Un sistema De vacío El cual Hace Desgasificar Y Deshidratar El aceite Luego De ese Proceso Pasa Acá Por una Bomba De descarga El cual Lo lleva Directamente A lo que Es la Válvula Superior Del transformador Y así Seguir El proceso Hasta Obtener Los valores Deseados ¿Qué es lo Importante En este Tipo De Mantenimiento? Pues que El nivel Del aceite Siempre Este cubriendo Lo que Es la Las bobinas Del transformador Que llamamos La parte Activa Con el fin De que Se puedan Remover Todos esos Lodos Que tengan Las bobinas En campo Se realizan Unos Controles Para seguir La eficiencia Del proceso El control Más importante Es La medición De tensión La tensión Interfacial En campo Esto con El fin De De Saber Cuando Se debe Parar El proceso El otro Tipo De mantenimiento Es el mantenimiento En caliente Para realizar Un mantenimiento En caliente Se debe Mirar La criticidad Del equipo Entonces Es un equipo El cual Alimenta Digamos Una planta Una sección Del proceso Que no No puede Ser interrumpida La otra Condición Que debe cumplir Es que El transformador Cumpla Con que Esté provisto De Válvulas Inferior Y superior Y pues Obviamente Que No es Un equipo Que está En una Condición Crítica Digamos Que tenga Un índice De calidad Mayor A 600 Y Que No esté Tan crítico Como para Que tengamos Inconvenientes A la hora De hacer El mantenimiento Este es Un sistema De conexión De la Máquina En caliente La cual Utiliza Los filtros De Alúmina Activada En este Caso Es El mantenimiento En caliente Se recomienda Que El transformador Este Operando Con una Temperatura Mayor A 50 Grados Esto Con el Fin De Que la Alúmina Se active Y realice Su proceso De regeneración Más Eficientemente Durante El control De mantenimiento En caliente Se deben Controlar Muy bien Las siguientes Variables Con el fin De no Ir a tener Inconvenientes O salidas Del equipo Se debe Controlar La temperatura El flujo De aceite Obviamente Pues Esto se hace Con Teniendo Unas mangueras Especiales Transparentes En las cuales Debemos observar Muy bien De que no existan Burbujas Control de presión Y La control De Control de saturación De los filtros Entonces Esto se hace Periódicamente Con el Fin De Monitorear En que momento Los filtros Deben de ser Cambiados También Controlar El nivel Del transformador Y las señales Que este Tenga Digamos Señales De Temperatura Alarma Disparo L-Buholt Y todas Las protecciones Mecánicas Existentes En él El último Paso Importante En la regeneración De aislamiento Es la adición De los inhibidores Puesto que Cuando se hace La regeneración De aislamiento Estos Quedan Digamoslo así Impregnados En el mismo Material absorbente Que hace Que Se tengan Los Productos De oxidación También Atrapa Los inhibidores Luego Si No se adiciona Inhibidor El resultado De mantenimiento No va a ser Sostenible En el tiempo Entonces La curva De 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 Y hace Que El Índice De 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 Se debe Adicionar Aproximadamente 0.3% Del Peso De De Aceite Del Equipo Y Con Esto Así Lograr Que Los Resultados Se Mantengan En El Tiempo Es cualquier pregunta La podemos hacer Vía chat Y estamos aquí prestos a Atender cualquier duda o inquietud que tengan Ya tenemos algunas preguntas registradas Vamos a esperar unos segundos Que las personas que tengan dudas Las escriban en el chat Y ya empezamos a comunicarles Vamos a aclarar inicialmente Unas dudas que se tienen sobre El tema de índice de calidad en el tiempo Entonces nos van a explicar un poco más De este tema Bueno El índice de calidad Se mantiene en el tiempo De acuerdo Al Funcionamiento que tenga el transformador Entonces Si el equipo está A baja carga Si no ha tenido Digamos eventos El índice de calidad Se mantiene Constante en el tiempo Pero si digamos Si el equipo Se sobrecarga Se mantiene Ha tenido eventos Y la temperatura ambiente Entonces Este índice de calidad Se va a deteriorar Más rápidamente En el tema Del índice de calidad Nos hacen una pregunta De dónde se obtienen Estos datos ¿Cómo se calcula Ese índice de calidad? Bueno El índice de calidad Básicamente Sale Pues De hacer un análisis Físico-químico Independientemente El laboratorio Que sea Pues Trasequipo Si suministra Este índice Como tal Pero En el laboratorio Que sea Te van a suministrar La prueba Del número De acidez Y tensión interfacial Y simplemente Es hacer la división Entre La tensión interfacial Y el número De acidez Y de este modo Se obtiene El índice de calidad La siguiente pregunta Dice ¿Cuál es el diámetro Apropiado Para las válvuras Inferior y superior Del transformador? Bueno El diámetro apropiado O lo ideal Sería que Coincidiera Con el diámetro De las válvulas De la máquina Puesto que Si se tiene Un diámetro Inferior O superior Pues Esto Empezaría A cuestionar Turbulencias Dentro del equipo Pero pues No 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 afectaría Para nada En proceso Digamos En frío El tema En caliente Pues Si Deben Deben coincidir Las válvulas Con el fin De no ocasionar Turbulencias Sobre todo Cuando Sobre todo La descarga Por la válvula superior La siguiente pregunta Hace referencia Al tipo de inhibidor Que se utiliza Bueno Para este caso Se utiliza El inhibidor 2.6 VHT Siguiente pregunta Si un aceite vegetal FR3 Si es un aceite vegetal FR3 Añade igual El 0.3% De inhibidor En este caso No puesto Que Estamos hablando De un aceite vegetal El cual pues Tiene unas propiedades Físicoquímicas Diferentes Luego Estamos hablando De un Escenario Muy diferente A lo que es El aceite mineral Siguiente pregunta ¿Cuál sería El flujo del aceite En el transformador Durante el regenerado? Bueno Este Este flujo Pues viene O sea Viene dado O Se Se escoge A la hora De saber El volumen De aceite Del transformador Y la capacidad De la máquina Que se tenga Entonces Se debe seleccionar Una máquina De acorde Al volumen De aceite Que tenga El transformador O sea No se va a seleccionar Ni una máquina Con alto flujo Para un transformador Pequeño Ni Caso contrario Un transformador Muy grande Con una máquina Con un flujo Muy pequeño Entonces Esta Esta propiedad O este Ese flujo Lo decide ya El especialista Cuando Se vaya a realizar El mantenimiento Siguiente pregunta ¿Por qué Cuando Hago más Ciclos De regeneración Se incrementa La humedad Pues La humedad Se incrementa Debido a que Pues El mineral Absorbente En este caso La tierra fuller Ha tenido Una mala Mala almacenaje Y adquirió Humedad Previo A lo que Es el mantenimiento Pero Cuando Se realiza El mantenimiento Después De realizar La regeneración Se recomienda Hacer el termovacío Obviamente La misma máquina Puede hacer Este proceso Y puede llevar Estos valores De humedad A unos valores Deseables ¿Cómo se calcula El número De vueltas O ciclos De regeneración De un transformador? Bueno Cuando se hace El proceso De regeneración En campo Este Se debe controlar Con Con una medida De tensión interfacial En campo Luego Se debe Llevar Esto O sea Se deben Dar las Vuelta Necesarias Hasta llevar Los resultados Deseables De los medios ¿Cuál sería Mejor? ¿Alumina Activada O tierra full? Bueno En este caso Los dos medios Son Igual De forma Igual de eficientes Ya se decidiría Pues Qué tipo De equipo Se lleva Y qué mantenimiento Se va a realizar Si en caliente O en frío La siguiente pregunta Dice Los parámetros De evaluación Para determinar Si las propiedades Del aceite Son las apropiadas Son características Por ustedes mismos? Caracterizadas Por ustedes mismos? Bueno Los En campo Se hacen Algunas pruebas Se hace la prueba De intersección Interfacial Hasta llevarlo A unos valores Adecuados Luego Determinado El mantenimiento Pues Se toma Una muestra Final Y se lleva Al laboratorio Para volver A caracterizar El aceite Y Las Medios De caracterización Son pruebas Con la norma ASTM Siguiente 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 Pregunta ¿Se puede Usar El mismo Equipo De regenerado Para un aceite Mineral Y FR3? Si se puede Utilizar Pero Digamos Si el equipo Se utilizó Anteriormente Para Regenerar Aceite Mineral Se debe Realizar Una limpieza Una limpieza Con un Solvente Y un cambio De filtros Antes De Regenerar El aceite Vegetal La siguiente Pregunta Dice ¿Cuál es La forma De adicionar El inhibidor Y en Qué porcentaje Por litros Tratados? Bueno El inhibidor Se adiciona En un Máximo De 0.3% Del peso Del aceite Del equipo Obviamente Se debe Hacer la Conversión De los litros A Kilos Y Tener la Relación De De A máximo Del 0.3% La forma De adicion Pues Esa viene Dada Ya Dependiendo Del De La Máquina Entonces Cada Cada O sea Cada Máquina Pues Tiene Su Forma De Hacer La Dosificación Del Inhibidor Señor José Luis Cristancho Respecto A su Pregunta Si hay Un Proceso Que Realmente Mejore El Devanado Realmente Este Proceso Solo Mejora La Parte Fisico Química Del Aceite O sea La Parte Eléctrica Del Transformador No Se Interviene Para Nada Luego Lo Único Que Se Mejora Es El Aislamiento El Equipo La Siguiente Pregunta Dice Estos Procesos Se Aplican Para Todos Los Voltajes Si Realmente No Hay Ningún Límite Aplica Para Todos Los Volúmenes Y Voltajes De Transformadores Siguiente Pregunta Al Momento De Terminar El Mantenimiento Realizan La Medición De Resistencia Y Aislamiento Los Resultados Los Refieren A Alguna Temperatura En Especial Usan Alguna Constante Multiplicidad Con El Resultado Pues Al Igual Que Toma Una Muestra Final De Aceite Pues Se Hace La Prueba De Aislamiento Final Como La Estamos Viendo En Las Curvas Mostradas Aquí En Imagen Se Ve La Mejora Sustancial Después Del Mantenimiento Estos Resultados Son Referidos A 20 Grados Siguiente Pregunta ¿Cuál Es La Diferencia En El Costo Del Mantenimiento En Frío Y Del Mantenimiento En Caliente Pues Esto La Diferencia Entre Mantenimiento En Caliente Con Siguiente Pregunta ¿Qué Efectos Secundarios Se Pueden Producir En El Transformador Con La Utilización De Tierra Fuller ¿Qué Pasa Si Se Rompe Un Filtro Bueno Pues En Estos Casos Se Deben De Tener Los Filtros Adecuados En La Máquina Y Pues Si Dado Caso Llega A Pasar Algo De Tierra Transformador Pues Esta Simplemente Se Se A La Parte Inferior Del Equipo No Es Un Material Que Afecte Eléctricamente Ni La Parte De Aislamiento Del Transformador ¿Las Pérdidas De Los Transformadores También Depende De La Calidad Del Aceite? Si Realmente Si Depende Puesto Que Si El Aceite No Refrigera Muy Bien El Transformador Este Es Ocasional Empezará A Tener Calentamientos Lo Cual Hace Que Que Transformador Pues Incremente Sustancialmente Sus Pérdidas Siguiente Pregunta Del Señor Juan Carlos ¿Hasta Que Tensión Se Puede Realizar En Forma Segura El Regenerado En Caliente Pues Realmente No Se Tiene Ningún Límite De Recuerdo A Eso Pues Se Deben Respetar Lo Que Es Las Distancias De Seguridad Y Pues Se Pueden Hacer Regeneraciones En Caliente A Transformadores De 110 220 Kilovol Sin Ningún Problema Si Le Hago Demasiados Ciclos De Termovacido A un Transformador ¿Puedo Degradar El Aceite? Si Si Se Excede En Los Ciclos De Termovacido Podemos Empezar A Degradar Lo Que Es La Parte De Los Inhibidores Naturales Luego Se Deben Tener En Cuenta Hasta Que Punto De Nivel De Humedad Requiero Para Mi Aceite ¿Cuál Es El Valor Mínimo Aceptable Del Índice De Calidad? Pues Actualmente Transequipos Recomienda Que El Índice De Calidad Ya Se Debe Realizar Una Regeneración De Higlamiento Es Para Aquellos Que Están Por De Siguiente Pregunta El Extraer Las Pruebas De Aceite Para Llevarlas Al Laboratorio Se Pueden Tomar En Caliente Con Transformador Energizado Si Las Muestras De Aceite Se Pueden Tomar Con El Transformador Energizado Siempre Y Cuando Se Guarden Las Distancias De Seguridad Y Existan Las Condiciones Seguras Para El Operario Que Va A Realizar La Toma De Muestra Siguiente Pregunta El Equipo TDS5 Se Utiliza Como Equipo Portátil O Fijo El Equipo TDS5 Es Un Equipo Portátil Es Un Equipo Comparto Que Se Puede Llevar Y Se Puede Mover Por Todo Lado La Regeneración De Aislamientos Se Basa En Crear Un Ambiente Limpio De Lodos Y Condiciones Que Mejoran La Temperatura Pero ¿Hay Algún Proceso Para Mejorar Este Aislamiento Físico En El Devanado? Realmente No Para Mejorar Físicamente Un Devanado Se Debe Realizar Un Mantenimiento En Taller ¿Qué Tiempo O Cada Cuánto Debo Considerar Tomar Muestras De Aceite Para Realizar El Análisis Físico Químico? Bueno Para Tomar El Análisis Físico Químico Se Debe Tomar Como Una Muestra Inicial Una Muestra De Partida Y De Acuerdo Ya Al Resultado Del Laboratorio Ellos Recomiendan Tomarla Cada 6 Cada 12 Meses Siguiente Pregunta ¿Es Una Buena Técnica Calcular El Número De Ciclos De Termo Vacío Tomando Como Referencia El Contenido De Humedad En Partes Por Millón Si Es Bueno Esta Técnica Puesto Que Se De Un Control De La Humedad Hasta Obtener Unos Resultados Deseables Las Máquinas De Tratamiento De Termovacío Deben Tener Certificación De No Contenido De PCB Si Lo Preferible De Tener Un Certificado Y Aparte De Eso Se Debe Realizar Un Control En Campo Una Prueba Cualitativa De PCB Con El Fin De Evitar Una Contaminación Cruzada Estos Procesos Que Tanto Puede Mejorar La Humedad De Papel En El Transformador Realmente La Técnica Regeneración De Aislamiento Se Utiliza Para Eliminar Los Dos Cuando Se Quiere Secar El Papel De Transformador Se Utiliza Otro Proceso Llamado Secado Muy Diferente A Este Proceso ¿En Que Valor Del Índice De Calidad Se Considera Ya Crítico Que No Sea Posible Realizar La Regeneración Ya Se Considera Como Un Aceite Residual Un Índice De Calidad Menor A 50 En Este Caso Se De Realizar Un Clavado De Toda La Parte Activa Y Un Cambio Total De Aceite Y Una Regeneración ¿Depende De La Condición Del Aceite Bieléctrico No Realmente No El Grado De Polimerización Realmente Es El Grado De Gradación Del Papel De Transformador Se Toma Como Fácil Para Una Prueba De Turanos En La Cual Medimos La Vida Remanente Del Equipo